Genaro García Luna, alto funcionario en el gobierno del presidente Felipe Calderón y que durante varios años dirigió la lucha de México contra el narcotráfico, fue condenado este miércoles a más de 38 años de prisión en Estados Unidos por aceptar sobornos de los cárteles que supuestamente debía combatir. El juez federal Brian Cogan anunció la sentencia de 460 meses en una vista celebrada en el Tribunal Federal de Brooklyn. Los fiscales habían pedido cadena perpetua para García Luna, de 56 años, tras ser condenado en febrero de 2023 por participar en un esquema criminal de drogas, tomar parte en varias conspiraciones y hacer declaraciones falsas. En una presentación judicial del 19 de septiembre afirmaron que García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, dirigido entonces por Joaquín El Chapo Guzmán y a cambio protegió a sus miembros de las detenciones y favoreció sus envíos de cocaína.